Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hola chicos y chicas, hoy hablaremos acerca de varios alimentos saludables y que benefician especialmente a la salud de los pulmones. Toda esta información está basada en evidencia científica. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones al instante de que suba un video nuevo, así no te perderás de toda esta información tan interesante. Ok, empecemos. Hoy en día hay varias enfermedades que pueden afectar a la salud de los pulmones grandemente. Entre ellas está el resfriado común, la influenza y actualmente el coronavirus. Una de varias cosas importantes que podrían ayudar a prevenir o a recuperarse más rápidamente de estas enfermedades es el tener un sistema inmunológico fuerte al igual que unos pulmones saludables. Es importante el educarnos acerca de cómo mantener unos pulmones funcionando correctamente y los nutrientes necesarios para esto. Así disminuirás el riesgo de problemas con la salud a futuro. Número 1. Manzanas. Las manzanas son ricas en varios nutrientes, entre ellos quercetina y pectina. Estos nutrientes se han asociado con varios beneficios a la salud, incluyendo la salud pulmonar. La quercetina es un flavonoide el cual contiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. La pectina es un tipo de fibra soluble que también se ha asociado a varios beneficios a la salud. Existe evidencia científica de que el consumo de manzanas puede reducir el riesgo de padecer de cáncer de pulmón. Esto puede ser porque las manzanas tienen fitoquímicos y fibra que tienen efectos antioxidantes y que pueden proteger a las células del ADN del daño oxidativo. El daño oxidativo es uno de los causantes de cáncer en el cuerpo. El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más común y la causa principal de muerte relacionada con cáncer en el mundo. El fumar es un factor de riesgo primario que se asocia con este tipo de cáncer. La ingesta diaria de frutas, incluyendo las manzanas, se ha asociado a una disminución de desarrollar cáncer de pulmón y esto puede favorecer a todos, pero principalmente a los fumadores o personas que fumaron en el pasado. No está de más el consumir manzanas seguido para dar nutrientes importantes al cuerpo y a los pulmones, así previniendo enfermedades como el cáncer. Número 2. Nueces. Las nueces pueden favorecer a la salud de los pulmones porque ellas son altas en vitamina E. Esta vitamina, especialmente de las nueces y otros alimentos saludables, ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo y promueve la salud de los glóbulos rojos que suplementan más oxígeno al cuerpo. Esto es importante para que los vasos sanguíneos en los pulmones se contraigan y esto ayuda a respirar mejor. Expertos sugieren que, aparte de un consumo adecuado de nueces, también el integrar vegetales y frutas puede ayudar a los pulmones y al resto del cuerpo a funcionar adecuadamente. Con tan solo un puñado de nueces diariamente puede ayudarte a tus pulmones y en general al buen funcionamiento de todo el cuerpo. Las nueces que tienen más contenido de vitamina E son las almendras, las avellanas, cacahuates, que técnicamente son leguminosas pero vale la pena mencionarlos por su contenido de vitamina E y las nueces de Brasil, entre otras nueces saludables. Número 3. Vegetales crucíferos. Expertos sugieren que los vegetales crucíferos como el brócoli, distintos tipos de col, coles de bruselas, coliflor, por nombrar algunos, podría ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer de pulmón. En un estudio realizado en el Journal of the National Cancer Institute, sugiere que las mujeres que comieron más de cinco porciones de frutas y verduras, incluyendo vegetales crucíferos semanalmente, tenían un menor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Este tipo de vegetales son ricos especialmente en glucosinolatos, que son compuestos naturales que pueden ayudar a inhibir el desarrollo de algunos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de pulmón. Esto es porque este compuesto natural ayuda a desactivar las células cancerosas y también disminuye la inflamación en el cuerpo. Se sugiere más investigación acerca de este tema, pero es prometedor que el consumir alimentos saludables como los vegetales crucíferos pueden ayudar a fortalecer los pulmones y protegerlos de enfermedades mortales como el cáncer. El consumo de vegetales crucíferos se ha asociado a una gran variedad de beneficios a la salud, por lo cual si puedes, hazlos parte de tus comidas para favorecer a la salud. Número 4. Frutas y vegetales ricos en antioxidantes. Los antioxidantes que provienen de frutas y vegetales son importantes para mantener una salud óptima, incluyendo la salud de los pulmones. Los antioxidantes ayudan a combatir la oxidación en el cuerpo. La oxidación pasa cuando se introducen factores externos como el estrés, contaminación del medio ambiente, alcohol, humo de cigarros, etc. Esto crea radicales libres, los cuales son moléculas altamente inestables y potencialmente cancerígenas. El consumir alimentos ricos en antioxidantes contribuye a la neutralización de los radicales libres que destruyen células pulmonares. El causar daño a las células pulmonares puede provocar el desarrollo de cáncer y en general una mala salud pulmonar. La vitamina C y la vitamina E tienen funciones antioxidantes que contribuyen a la salud pulmonar. Hay varias frutas y verduras ricas en estas vitaminas y es buena idea el incluirlas como parte de nuestros alimentos diariamente para fortalecer a los pulmones y prevenir múltiples enfermedades e incluso esto también beneficia a las personas con problemas en los pulmones. Entre las frutas más ricas que tienen antioxidantes están toda la variedad de los arándanos, fresas, manzanas, peras, uvas, duraznos, cerezas, mango, piña, naranjas y limones. Entre los vegetales ricos en antioxidantes están los chiles morrones, espárragos, col morada, tomates, papa, brócoli y la col rizada. Claro, estos son solamente algunos. Hay una gran variedad de frutas y vegetales que contienen antioxidantes. Trata de incluir una gran variedad de ellos para obtener los nutrientes y antioxidantes necesarios para mantener una buena salud pulmonar y disminuir el riesgo de sufrir desde un resfriado común hasta cáncer de pulmón. Y número 5. Ajo. El ajo es definitivamente pequeño pero muy saludable. Es increíble como este tiene propiedades antiinflamatorias y reduce el daño causado por los radicales libres. Un estudio publicado en el Journal of Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, descubrió que las personas que comían ajo crudo tenían menos probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón a comparación de las personas que no comían ajo crudo. En otro estudio se encontró que el ajo puede ayudar con la inmunidad y ayudar con una menor gravedad de los síntomas de la gripe. El ajo tiene efectos inmunostimulantes que pueden ayudar con la prevención de la gripe. Trata de incluir ajo especialmente crudo en tus comidas para ayudar a tu cuerpo a prevenir problemas con los pulmones. Esta es una manera deliciosa y fácil para fortalecer la salud de los pulmones. Ok, estos son tan solo algunos alimentos saludables que benefician grandemente a la salud de los pulmones. Si puedes incluye la mayoría de estos y come cantidades adecuadas de estos alimentos de igual manera. No te olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita. Gracias por ver este vídeo. Ayuda a este canal a crecer al compartir este vídeo con tus amigos y en tus redes sociales. También dale manita arriba. Déjame saber en los comentarios de qué otros alimentos te gustaría que hablara. Ok, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!